Hoy es el día de los albañiles, albañiles, un sector olvidado con muchas carencias y dificultades, ¿no lo cree usted? Tanto como olvidado no lo creo, pero sí creo que tienen muchas carencias y tienen todavía muchas necesidades que tenemos que atender. Aprovecho la ocasión para mandarles un feliz día de la Santa Cruz a todos nuestros albañiles, que la verdad son pilares y son, yo creo que de las partes más importantes de nuestro Cancún, sobre todo una ciudad que fue construida en 51 años, el papel de los albañiles fue básica y yo creo que hasta histórica y les deberíamos de dar el lugar que se merecen. Han salido a la luz pública algunas encuestas, ninguna aparece como puntero, ¿cuál es su opinión? Mira, desgraciadamente, ahorita te puedo dar mi opinión personal, no soy muy creyente de las encuestas, para mí la mejor encuesta es la calle, el termómetro que me da la gente, las encuestas desgraciadamente muchas veces favorecen a quien las paga, entonces yo no lo tomo como referencia, yo te repito, mi referencia es la gente, la calle, ese es mi termómetro y en la calle ahí nos están aceptando muy bien, he encontrado mucho rechazo hacia el político de siempre y a mi gusto yo siento que vamos muy bien y vamos creciendo. Cancún es el polo turístico por excelencia, pero encontrar una dirección en la ciudad es un caos, ¿la nomenclatura es un problema? Es un problema por lo cual nosotros en nuestro eje de gobierno ya traemos el tema de atacar y de resolver el tema de la nomenclatura, no puede ser que, creo que la última vez que se atacó el tema de la nomenclatura fue hace 20 años y hasta ahorita nadie, ningún gobierno lo ha querido tocar, nosotros vamos a resolver ese problema. Platícale a la audiencia un poco sobre su propuesta de creación de refugios para las mujeres que sufren maltrato. Va a ser un refugio, va a ser un refugio en ese dicho refugio, las mujeres que sufran maltrato van a poder llegar ahí con todo y su familia, con sus hijos, porque muchas veces después de que sufren ese maltrato y acuden a la fiscalía a veces a denunciar el hecho, no tienen a dónde ir o no tienen un familiar o están solos en la ciudad. Entonces tenemos que tener este refugio listo para que las mujeres y sus familias puedan estar un tiempo ahí protegidas, bien, y ya que se hayan solucionado su problema, pues ya podrán salir. Gracias, Camiloto. Para servirte. Hasta luego. Dale, Jonathan. Dale, hija.